Acaricia mi sueño el suave murmullo De tu suspirar como ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantor Ella quieta me rica Todo, todo se olvida El día que me quiero La rosa que engalara Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que yo eres mía Y locas las fontanas Se cantarán tu amor La noche que me quiero Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar El rayo misterioso Salarán y duey su pueblo Lo cierna gatorias Las que verán Eres mi consuelo La noche que me quiero La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y el rayo misterioso Arrándido en su pelo Lucienaga curiosa Que el verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo